Sabemos lo importante que es cuidarnos durante esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Por ello queremos que celebres con nosotros este aniversario desde casa, el séptimo aniversario de Mercado Verde Morelos, del 2 al 5 de junio. Sigue nuestras redes sociales y participa en talleres como cartonería, creación de títeres con materiales reciclados, aprende cómo reciclar colillas de cigarro y hasta cocinar una deliciosa paella con arroz morelense. También súmate a nuestra activación física online. Conoce la historia del Mercado Verde, juega en familia con serpientes y escaleras de la biodiversidad. Únete a nuestros conversatorios con expertos y descubra más información sobre los retos y oportunidades de la economía social y solidaria, la sostenibilidad en la industria de la moda y el regreso de los sistemas agroforestales para la producción de cacao. Recuerda seguir apoyando el comercio local y descubre los productos del Mercado Verde que puedes comprar desde la comodidad de tu casa en MercadoVerdeMorelos.com En Morelos trabajamos todos juntos por la naturaleza. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Secretaría de Desarrollo Sustentable. Morelos, anfitrión del mundo.